Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. A pesar de toda la buena voluntad que ella había puesto y de varias reconciliaciones fallidas, parece ser que finalmente a Khloe Kardashian se le ha acabado la paciencia y la confianza hacia Tristan Thompson. Desde que la socialité y el jugador de los Boston Celtics comenzaron su romance, desgraciadamente él siempre estuvo involucrado en asuntos un poco turbios relacionados con otras mujeres. Sin embargo, con todo y que parecía que a últimas fechas él había cambiado e intentaba ser una mejor persona, según lo que se ha informado en las últimas horas, Khloe ha decidido terminar nuevamente con esta relación al ver que el chico sigue estando en las mismas. La pareja se ha separado por segunda vez casi un año después de que los rumores de su reconciliación comenzaran a surgir. Como sabes, la estrella de Keeping Up with the Kardashians y el jugador de la NBA habían terminado de manera abrupta en febrero del 2019, por un escándalo de engaño que involucró a Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner. Y pues, al parecer, es precisamente esta conducta infiel del chico la que ha sido el motivo de su nuevo quiebre. A principios de abril, los rumores de que el chico había incurrido en un nuevo desliz surgieron a raíz de que Sydney Chase, una joven modelo e influencer, afirmara a través de un podcast que había tenido una aventura con el deportista, quien le había asegurado que se encontraba soltero a pesar de que ya había reanudado su relación con Chloe. Ante estas insinuaciones, ni la estrella de la telerrealidad ni el deportista reaccionaron directamente. Pero a través de su equipo de abogados, Tristan desmintió la información y envió una carta de cese y desistimiento a Chase para que esta se retractara, cosa a la que la modelo hizo caso omiso. Sin embargo, justo cuando este escándalo aún está vigente, otro nuevo rumor ha venido a golpear a la pareja. Según se informó el día de ayer, el pasado viernes, el jugador de baloncesto acudió a una fiesta de cumpleaños en la que se le vio en una actitud muy cariñosa con otras asistentes, con las que incluso se dijo pasó más de media hora encerrado en un cuarto y que tras salir se le podía ver despeinado y con la ropa revuelta. A esta escandalosa noticia, solo unas horas más tarde le siguió el anuncio de la separación de Khloe y Tristan. No obstante, aunque lo publicado asegura que los chicos habían roto un par de semanas atrás, que no existe entre ellos ningún tipo de drama y que actualmente se encuentran, en el mejor de los términos, fuentes extraoficiales afirman que su distanciamiento no data de hace semanas, que ha sido precisamente el último desliz del chico el que acabó llevando al límite a la Kardashian durante el fin de semana. Y es que, como sabes, antes del anuncio de su separación, Khloe y Tristan estaban de hecho buscando un segundo hijo juntos. El dúo venía intentando convertirse nuevamente en padres a través de un vientre sustituto. Sin embargo, los planes se habrían desvanecido con esta nueva infidelidad. Pero a todo esto, ¿en qué postura se encuentran las Kardashians? Pues bien, aunque la mayor parte del clan había abogado por el deportista luego de que él se mostrara arrepentido y en busca de una nueva oportunidad, ahora Kris Jenner y sus hijas están apoyando firmemente la decisión de Khloe Kardashian. Una fuente ha dicho a un reconocido medio estadounidense que el famoso clan está de acuerdo en que es hora de que Khloe deje ir al jugador de los Boston Celtics. Ellas aprecian mucho a Tristan y pensaron que eventualmente él se comprometería. Pero luego de los eventos recientes, consideran que Khloe está tomando la mejor decisión, expresó el informante. No sabemos qué les deparará el futuro a estos famosos. Sin embargo, ya muchos fans han expresado que desean que Khloe no dé marcha atrás, que ella encuentre el valor para terminar definitivamente con esta relación por su propio bien, pero también por el bien de su hija. Aunque, como hemos dicho, aún tenemos que esperar para obtener algún comentario de ellos, pues hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.